La filosofía y el judaísmo Primero vamos a ver el aspecto del judaísmo mismo y ya entramos al aspecto filosófico. Buenas noches. Este es el símbolo con que la estrella de David con que se caracteriza al judaísmo internacionalmente. El judaísmo es la historia de un pueblo que empieza en Abram cuando el dios hebreo se presenta ante un caldeo porque Abram era caldeo y este considerando en un futuro como padre del monoteísmo expande su esencia para la eternidad a partir de alianzas con un dios celoso, único. Abram es considerado y reconocido como el padre del judaísmo. Los cristianos y los musulmanes lo consideran el padre de los creyentes. Abram, también llamado Ibrahim y en hebreo Avraham, el nombre Ibrahim es en árabe, originalmente fue simplemente Abram. Es el primero de los tres patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo e islam. Algunos autores dudan de si en la tradición más antigua de este personaje se le atribuía una creencia monoteísta, dada la abundancia de nombres, algunos compuestos que acompañan al de Yahvé, que se presenta a Abram con representaciones mesopotámicas de carácter divino, con el que comparte diferentes compromisos y actos de fe. Como cuando obliga a Abram a matar a su hijo Isaac y Abram se demuestra obediente, dispuesto a creer, aún con el sufrimiento que le produce la pérdida de su hijo. Es un Dios que pone a prueba al hombre constantemente. Dios lo rebautizó en el momento de establecer un convenio con él que incluía su deseo de convertirlo en el origen de un pueblo del que sería su Dios y al que le daría la tierra de Canaán como posesión perpetua. Se presentan varios candidatos que podrían heredar la tierra después de Abram, pero todos son rechazados en favor de Isaac, su hijo con su media hermana Sara. Abram compra una tumba, la tumba de los patriarcas, en Hebrón para hacer la tumba de Sara, estableciendo así su derecho a la tierra. En la segunda generación, su heredero Isaac contrae matrimonio con una mujer de sus propios parientes, excluyendo así a los cananeos de cualquier herencia. Abram, tiempo después, contrae matrimonio con Cetura y tiene seis hijos más, pero en su muerte, cuando es enterrado al lado de Sara, es Isaac quien recibe todos los bienes de Abram, mientras los otros hijos reciben solo regalos. Las tradiciones más antiguas acerca de Abram, que más o menos comenzarían a ser escritas en tiempos de Salomón, bien podrían haberlo considerado padre del enoteísmo en vez del monoteísmo. No sería sino hasta las reformas religiosas, alentadas por ciertos profetas de Yahvé y algunos reyes del reino del sur, Judá, cuando se reinterpretaría la tradición acerca de Abram. Abram no es monoteísta, se compromete al dios más poderoso de todos los dioses conocidos hasta entonces. Era un enoteísta, una alianza que se ha de renovar continuamente. Los antiguos israelitas, ya antes del sisma que acabó con la unidad de la nación, eran enoteístas, que es la creencia religiosa, según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Históricamente, el enoteísmo ha aparecido en pueblos politeístas que por ciertas circunstancias de carácter espiritual han alcanzado el monoteísmo. De esta manera, el enoteísta no es un politeísta ni un monoteísta en sentido estricto. El enoteísmo comparte con el politeísmo la creencia en varios dioses, aunque no los considera tan dignos de veneración como el propio dios del enoteísta. Comparte con el monoteísmo la creencia de que solo un único dios es merecedor de adoración, aunque no niega frontalmente la existencia de otros dioses. En el judaísmo, el contacto con los dioses se extiende como una transición mucho más trascendental. Es un medio para conocer al dios hebreo donde Abraham es el origen, el sacrificio. Abraham nace en Ur durante el segundo milenio antes de Cristo, según el calendario juliano. Y en mil ochocientos trece antes de Cristo, según el calendario de Caldea. Falleciendo durante el segundo milenio antes de Cristo, según el calendario juliano. Y en mil seiscientos treinta y ocho antes de Cristo, según el calendario de Hebrón. Según el texto bíblico, la familia de Abraham se encontraba en Ur-Kasdim, frecuentemente referida como Ur de los Caldeos. Tera, su padre, era de la décima generación descendiente de Noé a través de Sem. Y sus hijos fueron Abraham, Nacor y Aram. Según la Biblia, el nombre significa, el nombre de Abraham, significa padre de muchos pueblos. Sin embargo, el nombre se divide en Ab, padre, y Aram, alto, excelso. Según el relato del Génesis, Dios le otorgó a un hombre llamado Abraham, o Abram, el nombre de Abraham, padre de la multitud de gentes, derivado de Abhamón. Se le atribuye como padre a Tera, y sus hijos, los hijos de Abraham, fueron Ismael, Isaac, Simran, Yoxhan, Medan, Madian, Ishbak, Ishua. Este último, cuyo hijo fue Lot, murió en su ciudad natal, Ur. Luego Abraham se casó con Sara, su hermanastra, quien era estéril. Tera, el padre de Abraham, con sus hijos y familias, marcharon entonces, desde Ur hasta Canaán, asentándose en Haram, Mesopotamia, donde Tera murió a los 205 años de edad. Aquí tenemos un esquema, en donde se ve el viaje que hicieron Abraham, su padre y toda la familia, desde Aram y Ur de Caldea, hoy Irak. La narrativa bíblica gira en torno a los temas de la posteridad y la tierra. Abraham es llamado por Dios a dejar la casa de su padre, Tera, y establecerse en la tierra dada originalmente en Canaán, pero que ahora Dios le promete a Abraham y su descendencia. Tras la muerte de Tera, según relata el Génesis en el capítulo 12, cuando Abraham tenía 75 años, Dios le ordenó salir de su tierra e ir al país que yo te indicaré, donde convertiría a Abraham y a sus descendientes en un gran pueblo. Abraham baja desde Negev a Egipto, y es aquí donde aparentemente Abraham se da cuenta de que su esposa Sara es hermosa ante los ojos de los hombres. Una vez allí, los príncipes de Egipto codician a Sara. Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana, pues de lo contrario podría ser asesinado. El faraón toma a Sara y trata a Abraham muy bien por causa de ella. Se le dieron ovejas, ganados, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos, pero el faraón es maldecido por Dios. Aquí vemos la ruta de Abraham desde Canaán hasta Egipto. El faraón le reclama a Abraham por ocultarle que Sara era su esposa y ordena a sus hombres que devuelvan a Abraham a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Abraham, Sara y su séquito salieron de Egipto. La segunda vez es con Abimelec. El gobernante en cuestión, Abimelec, se siente atraído por la esposa de Abraham, Saraí, en ese entonces. E intenta casarse con ella. Como en la ocasión anterior, quienes la pretenden son maldecidos y descubiertos por el Señor. Y el gobernante termina dando a Abraham gran riqueza a cambio de que se retire. Este relato es de tradición yavista del siglo IX antes de Cristo. Tiene paralelismo en una tercera historia de Isaac y Rebeca, que se narra en el Génesis. En esquema teológico es el mismo, la astucia del personaje bíblico y la providencia de Yahvé, siempre fiel a su promesa, traen la prosperidad en medio de las dificultades. De manera que Abraham emigró desde Harán con Sara y su sobrino Lot, sus seguidores, sus rebaños, y viajaron hasta Canaán, donde en el encinar de Siquem, el Señor le dio tierra a él y su posteridad. Allí Abraham construyó un altar dedicado al Señor y siguió viajando hacia el sur por el desierto de Negev. Allí vivieron durante algún tiempo, incrementándose sus rebaños, hasta que surgió la discordia entre los pastores de Abraham y los de Lot. Abraham entonces propuso a Lot que se separaran, permitiendo a Lot que eligiera en primer lugar. Esta es una vista en donde nos muestran el lugar de los pastizales de Abraham en Hebrón y luego lo que serían los pastizales de Lot en Sodoma. Lot escogió la fértil tierra al este del río Jordán, cerca de Somor, Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham vivió en Canaán, trasladándose al encinar de Mambré, cerca de Hebrón, donde construyó un altar al Señor. Después de esto, una fuerza invasora desde Mesopotamia septentrional, dirigida por Codorlaumor, rey de Elam, atacó y sometió a las ciudades de la llanura, forzándolas a pagar tributo. Después de 12 años, estas ciudades se rebelaron. Al año siguiente, Codorlaumor y sus aliados regresaron, derrotando a las rebeldes y tomando muchos cautivos, entre ellos Lot. Abraham reunió a sus hombres y persiguió a los invasores, derrotándolos cerca de Damasco. A su regreso se encuentra con el rey de Salem, Melquisedec, quien lo bendice. El rey de Sodoma le ofrece a Abraham el diezmo de los bienes recuperados como recompensa, pero Abraham lo rechaza de manera que el rey de Sodoma no pudiera decir yo he enriquecido a Abraham. Durante esta época, Sarai, al ser estéril, ofreció a su esclava, Agar, a Abraham. Abraham, Agar concibe pronto. Sarai, celosa, trata a Agar duramente, forzándola a huir. Cuando está en el desierto, el Señor se aparece a Agar y le dice, vuelve a tu señora y humíllate bajo su mano, pero prometiéndole que su hijo también será el padre de una muchedumbre. Su hijo se llamó Ismael, considerado el padre de los ismaelitas, beduinos, nómadas. Ya ve, se aparece a Abraham junto al encinar de Mambré, acompañado por dos ángeles, los tres en forma humana. Sarai, acoge a estos huéspedes en su casa y en la comida uno de ellos le reitera que Sara tendrá un hijo de ahí en un año. Cuando Abraham tiene noventa y nueve años de edad, el Señor se le aparece de nuevo y confirma su pacto con él. Sarai dará a luz a un hijo que será llamado Isaac y la casa de Abraham deberá, a partir de entonces, circuncidarse. Entonces le dice que no se llamará Abraham, sino Abraham y dirigiéndose a Sarai, le dice que ya no se llamará Asimás, sino que su nombre será Sara. Finalmente, y en cuanto a Ismael, dice que engendrará doce príncipes que se convertirán en una gran nación. Un rasgo recurrente de la historia de Abraham son los convenios entre él y Dios que se reinteran y reafirman varias veces. Cuando a Abraham se le dice que abandone la ciudad de Ur-Kasdim, el Señor promete yo haré de ti un gran pueblo. Después de separarse de Lot, Dios aparece y promete darle a él y su descendencia toda la tierra que tú ves y que multiplicaría su posteridad como el polvo de la tierra. Después de la batalla en el valle de Sidim, el Señor aparece y confirma la promesa. Más tarde, se profetiza que tus descendientes morarán como extranjeros en una tierra extraña en la que serán esclavos y se verán oprimidos durante cuatrocientos años. Abraham hace un sacrificio y acepta el convenio y Yahvé declara a tu descendencia doy esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río el Éufrates, al Quineo, al Quineseo, al Catmoneo, al Jebeo, al Fereseo, a los Refaín, al Amorreo, al Cananeo, al Gergesco y al Jebuseo. Este convenio se refiere a la descendencia de Abraham a través de su hijo Isaac. El pacto no pasaría, sin embargo, a todos los descendientes de Isaac. El convenio se transmitió sucesivamente a Jacob, José y Efraín. De manera que mientras se profetizaba que el Mesías provendría de Judá, hijo de Jacob, esto es el pueblo judío, el derecho de nacimiento de muchas naciones permanecieron con Efraín, hijo de José. El pacto de Dios con Abraham en este grabado de Wenceslas Holler del siglo XVII. La historia de Abraham no puede ser relacionada con exactitud a ningún tiempo específico, aunque es ampliamente reconocido que la era patriarcal junto al éxodo y el periodo de jueces es una construcción literaria tardía que no se relaciona con ningún periodo de historia actual. Una hipótesis común entre los eruditos es que su historia, la historia de Abraham, fue compuesta en el periodo persa temprano, finales del siglo VI antes de Cristo. Como resultado de las tensiones entre terratenientes judíos que habían permanecido en Yehud durante el cautiverio de Babilonia y trazaron su derecho de tierra a través de su padre Abraham y los exiliados que regresaron basaron sus demandas en Moisés y la tradición del éxodo. Abraham fue el padre de Ismael e Isaac considerándose según la tradición bíblica ser el fundador del judaísmo. Jacob hijo de Isaac y nieto de Abraham tuvo doce hijos que fundaron las doce tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín ambos bisnietos de Abraham. De la línea de Judá descendieron los reyes David y Salomón. Judíos, cristianos y musulmanes perciben en Abraham al padre de los creyentes. Coincide con esta época la migración de numerosos pueblos tribales desde el sur del Cáucaso hacia el Levante Mediterráneo y el este europeo. Según restos arqueológicos era habitual en esa época el modo de vida nómada basado en la ganadería transhumante tal como se describe la de Abraham. También son de la misma época algunas tradiciones escritas en el libro del Génesis capítulo 15 versículo 3 donde se hace referencia a sí mismo a algunas leyes del código de Amurabi en esta época la Biblia relata que se desata una gran hambruna sobre la faz de la tierra. Se podría decir entonces que el monoteísmo empieza con la figura de Moisés algunos de los historiadores sugieren que Moisés nunca existió como figura histórica. y que el éxodo es un mito. Los documentos históricos están tan fragmentados que los textos extra bíblicos que pudieran hablar de Moisés pueden haberse perdido para siempre. Esta travesía por el desierto empieza en las entrañas de la figura de Moisés donde en verdad sale la idea de Yahvé la del monoteísmo bajo dos tribus la tribu de Aarón y la del mismo Moisés considerados hermanos en la que surgió un movimiento que entró en Palestina. Aquí vemos el esquema de lo que desde Canaán caminaron los del pueblo judío y lo que duró 40 años más bien dicho la salida de Egipto todo lo que recorrieron para llegar finalmente a la tierra prometida por ejemplo si el éxodo tuvo lugar durante el fin de la era de los ixos en Egipto tal y como afirman algunos expertos del siglo 16 antes de Cristo entonces sus documentos sobre Moisés probablemente habrían sido destruidos deliberadamente cuando los egipcios los expulsaron las referencias adicionales sobre Moisés datan de muchos siglos después de la época en la que supuestamente vivió se desconoce si se basan únicamente en la tradición judía o si también han tomado aspectos de otras fuentes algunos como Flavio Josefo Filón de Alejandría y Manetón hablan de él también existe por supuesto los relatos antes mencionados en la Mishnah y el Corán en el siglo tercero antes de Cristo Manetón un cronista y sacerdote heleno egipcio afirmó que Moisés no era judío sino un sacerdote egipcio resentido y que el éxodo fue en realidad la expulsión de una colonia de leprosos incluso si Moisés se acepta como figura histórica hay varios aspectos del relato bíblico que pueden ser reinterpretados la teoría de Manetón de que Moisés era egipcio es absolutamente aceptable se ha sugerido que pudo haber sido un noble o príncipe egipcio influido por la religión de Atón o simplemente un simpatizante de la cultura hebrea Moisés es un nombre egipcio que significa hijo y se utilizó a menudo en los nombres de los faraones como por ejemplo Tutmosés los hebreos pudieron haber creado la historia a partir de los relatos de Sargón de Acat de origen mesopotámico o Edipo de origen griego para legitimar su creencia por otra parte antiguamente las clases más bajas abandonaban a veces a sus hijos y Moshe es una palabra hebrea que significa rescatado de las aguas la figura legendaria de Moisés considerada como legislador suele ser representado con las tablas de los diez mandamientos si Abraham es el origen del judaísmo Moisés es el modo Dios le dio estos mandamientos directamente a Moisés en el monte de Sinaí durante la travesía en el desierto de Sinaí Moisés subió al monte a recibir las tablas del pacto y estuvo ahí cuarenta días estas tablas de la ley recogían los diez mandamientos unas leyes básicas de obligado cumplimiento para todo el pueblo hebreo además de ello le dio una serie de leyes menores que deberían ser también observadas cuando Moisés bajó a notificar a su pueblo descubrió que en su ausencia habían fundido todo el oro y habían construido un becerro de oro representación del dios egipcio Apis y lo veneraban Moisés montó en cólera arrojó a su pueblo las tablas de la ley que se rompieron y quemó la estatua de oro Dios le volvió a dictar sus leyes mandamientos y para transportar las sagradas escrituras se construyó el arca de la alianza para portar dicha arca se construyó el tabernáculo que sería el transporte del arca hasta que se llegara a la tierra prometida donde se construía un templo donde albergarla este este es el plano más sintético que se divulga y se encuentra como el modelo que siguieron para la construcción del tabernáculo la travesía por una serie de parajes inhóspitos de la gran masa de personas unas 600 mil personas más aquellas que no eran judíos fue dura y muchos empezaron a dar rumores y a murmurar contra sus líderes Moisés y Aarón aduciendo que era mejor estar bajo el yugo egipcio que padecer las penurias de la travesía nuevamente en línea roja lo que fue esa travesía de 40 años Moisés realizó innumerables milagros para aplacar la dureza de la travesía y demostrar al pueblo de Israel que Dios los guiaba las manifestaciones divinas fueron pródigas para alimentarlos Dios hizo llover maná del cielo para beber Moisés golpeó con su báculo una roca asegurando que surgiría agua ya que tardó en salir golpeó la segunda vez Dios se enojó por su falta de fe y le castigo en su travesía por los desiertos Israel lucha por primera vez contra los amalequitas que eran un pueblo principal y vencen solo por la pujanza de Moisés esto se narra en éxodo 17 8 Israel además vence a Arat a los amorreos liderados por Seón Números 21 y rodean tierras por donde no se les permite combatir ni se les da el paso como es el caso de las tierras de Edom en el monte Sinaí el pueblo hebreo es organizado doctrinalmente iniciándose el periodo conocido como Levítico o sacerdocio menor de Aarón se les inculca estatutos mandamientos y por sobre todo a desarrollar fidelidad a los convenios con Yahvé Ya cerca de la tierra prometida Moisés encomienda a doce espías el investigar y dar un reporte de las bondades de la tierra de promisión pero al volver diez de los doce espías dan un reporte sumamente desalentador sobre las gentes que moraban estas tierras inculcando miedo a las huestes armadas y por sobre todo desconfianza a las promesas de Dios este pasaje de la historia del pueblo judío es conocido en el deuteronomio y en el libro de los jueces Dios al ver la dureza de corazón de su pueblo prohibió la entrada de todo varón de guerra mayor de 20 años a la tierra de promisión incluyendo al mismo Moisés quien solo se le permitió verla desde lo alto del monte Joreb ya estando cerca de Moab Balak rey de los Moabitas debe venir a Israel por el margen oriental y teme del pueblo de Israel manda llamar a Balaam un sacerdote de Melquisedec para que maldiga al pueblo de Israel pero Yahvé envía a un ángel a interponerse en el camino de Balaam hacia el monte de Bamot Baal y es persuadido a bendecir al pueblo israelita y lo hace tres veces a pesar de los deseos de Balak finalmente tras cuarenta años de vagar por el desierto los hebreos en el desierto dejando sus huesos perdón los hebreos de aquella generación murieron en el desierto dejando sus huesos en este una nueva generación de hebreos libres nacidos en el éxodo llegaron a la tierra prometida y entraron por fin a ella guiados por el profeta Josué Moisés permaneció con aquellos que no iban a entrar a las tierras prometidas y sabiendo que no estaba lejos la hora de su muerte le pasó el mando a Josué Josué cruza el río Jordán dejando atrás casi cuarenta años de permanencia en el desierto de Parán y una distancia recorrida cercana a mil kilómetros desde que dejaron Pirramsés en Egipto cuando murió Moisés a la edad de ciento veinte años fue llorado por su pueblo durante treinta días y treinta noches su sepulcro jamás ha sido hallado había nacido la nación hebrea padre de las religiones monoteístas los jueces y los reyes de Israel los jueces o libertadores que salvaron al pueblo de la esclavización después de liberarlos los gobernaron en tiempo de los jueces Israel está completamente desorganizada sus instituciones están aún sin definir y numerosas potencias los amenazan entonces infundiendo un sobrenatural valor en ciertos hombres y mujeres carismáticos les permite utilizar su fuerza para arreglar las cosas como esta intervención está librada solamente al arbitrio de la divinidad los jueces aparecen y desaparecen a intervalos irregulares de la historia hebrea ningún juez llegó a ser jefe supremo porque su función no era lograr la unidad sino solventar un problema puntual la unificación definitiva habrá de esperar a los reyes el contexto histórico en el que se desarrolla este libro jueces y reyes abarca el tiempo desde la muerte de José hasta la monarquía durante el cual el pueblo de Israel vive en Canaán jueces más resaltantes de Israel Otoniel fue el primero de dieciocho jueces hijo de Otoniel de Senaz hermano más joven de Caleb se casó con una sobrina la hija de Caleb el rey de Siria Mesopotámica Cusán Erisa Tain mantuvo cautivos a los israelitas durante ocho años durante este tiempo olvidaron a Jehová y sirvieron a los baales y a las aceras Otoniel venció a Cusán Erisa Tain y los israelitas tuvieron reposo durante cuarenta años más Ehud o Ahot después de otra opresión de dieciocho años de los israelitas por el rey Eglón de Moab o de los Moabitas fueron liberados por Ahot Ahot fue el segundo juez de Israel después de Otoniel segundo hijo de Jera de la tribu de Benjamín gobernó a Israel por ochenta años Débora única mujer juez de Israel la única mujer juez o mandataria y profetiza de Israel Débora significa abeja avispa fue la esposa de Lapidot después de la muerte de Ehud los hijos de Israel fueron sometidos por Javín rey de Canaán que reinaba en Hazor Gedeón juez de Israel del mil ciento noventa y uno a mil ciento cincuenta y uno antes de Cristo cuarenta años su nombre significa fe victoria milagrosa hijo del gran guerrero Joash tuvo muchas esposas y setenta hijos Sansón el nacimiento de Sansón se sitúa dentro de una época en la que los israelitas eran oprimidos por los filisteos Samuel según los datos que él mismo aporta en el primer libro de Samuel pertenecía a la tribu de Levi primer reino de Israel los reyes más resaltantes de Israel el reino de Israel era un antiguo reino hebreo fundado en torno al año novecientos treinta y uno antes de Cristo el reino de Israel se dividió en dos el reino del norte y el reino del sur en total el reino de Israel tuvo veintitrés reyes el primer reino de Israel estuvo formado por todas las tribus israelitas y tuvo dos dinastías una dinastía de la casa de Saúl sus reyes fueron Saúl e Isbaal la segunda dinastía fue de la casa de David y sus reyes fueron David Salomón este celebre por su sabiduría y porque construyó el templo de Jerusalén estos son en síntesis los planos del templo que construyó Salomón segundo reino de Israel tuvo una monarquía dividida tras la muerte de Salomón en el 928 antes de Cristo el reino se dividió dos de las tribus aquellas de Judá y Benjamín aceptaron como monarca a Roboam hijo de Salomón y subsecuentemente formaron el reino de Judá las tribus restantes se rebelaron contra su autoridad y erigieron un reino distinto llamado reino de Israel segundo reino de Israel contó con estas dinastías primera dinastía Siquem segunda dinastía Tirsa tercera dinastía Tirsa cuarta dinastía Samaria quinta sexta séptima octava y novena dinastías Samaria origen del término semita se llamaron semitas a aquellas personas cuya lengua materna era alguna lengua semita el término no tiene ninguna connotación biológica sino únicamente cultural y lingüística se usó para referirse a una gran familia de lenguas originarias del próximo y medio oriente los antiguos pueblos de habla semítica incluyeron a los habitantes de Aram Asiria Babilonia Siria Canán a hebreos y fenicios esta familia lingüística incluyó las formas antiguas y modernas del acadio el amárico el árabe el arameo el fenicio el guéez el hebreo el maltés el yehén el tigray el tigriña entre otros el término semítica unos cuatro mil años más tarde fue utilizado por los escribas o redactores de la Torah para nombrar a uno de los tres hijos de Noé Sem que daría origen a judíos y árabes del próximo oriente Cam a los camitas negros de África y Jafet a los jafetitas blancos del resto del mundo en el aspecto legal hay referencias a usos y costumbres mesopotámicas antiquísimas Abraham se rigió por el código de Hammurabi en uso en Oriente Medio en aquellos tiempos además hay varios episodios que demuestran que las nociones legales de Abraham se inspiraron en los códigos de derecho hurrita e hitita esto demuestra que en la tradición oral en tiempos de Abraham todavía no regían en las tribus hebreas los códigos judíos las tribus nómadas hebreas iniciaron la conquista de Canán y su sedentarización hacia el año 1400 antes de Cristo fue un proceso lento que duró varios decenios y en el que los cananeos se mezclaron en muchos casos con las tribus hebreas dejando una impronta cananea en ellas finalmente consiguieron su sedentarización durante los reinados de David y Salomón los hebreos se caracterizaban por adorar al Dios único Jehová Yahvé como se dice en griego y por luchar contra los ídolos del resto de pueblos cananeos el judaísmo comprende la religión la tradición y la cultura del pueblo judío en cuanto a la religión la religión judía es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas judaísmo cristianismo e islamismo y la menor de ellas en número de fieles del judaísmo se desglosaron las otras dos el sagrado libro Torah por si usted no lo han visto nunca la Torah se tiene así en rollos que se envuelven en esos ejes de madera y son como son un objeto sagrado una vez que están juntos enrollados se les ponen unas vestiduras que van muy engarzadas con piezas de plata con pedrería con piezas de oro con campanitas es todo un tema de mostrar respeto y devoción adornando la vestidura de la Torah el judaísmo se basa en las enseñanzas de los libros la Torah o Pentateuco y el Talmud el Pentateuco está compuesto como su nombre lo indica por cinco libros y es a su vez uno de los tres libros que conforman el Antiguo Testamento la tradición oral fue luego transcrita en el libro Talmud el compendio de las leyes extraídas de estos textos forman la denominada ley judía los rasgos principales de la fe judía son la creencia en Jehová un Dios omnisciente omnipotente y providente que habría creado el universo en seis días y elegido al pueblo judío como su pueblo al cual le reveló la ley contenida en los diez mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torah aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo su práctica se basa en las enseñanzas contenidas en la Torah también llamada Pentateuco que a su vez es uno que está repetido otra de las características del judaísmo que lo diferencian de las otras religiones monoteístas radica en que se considera no sólo como una religión sino también como una tradición y una cultura las otras religiones trascienden varias naciones y culturas mientras que el judaísmo se considera la religión y la cultura de un pueblo específico no exige de los judíos unirse al pueblo judío ni adoptar su religión la Torah en hebreo Torah significa literalmente instrucción enseñanza es el texto que contiene la ley y el patrimonio de identidad del pueblo israelita constituye la base y el fundamento del judaísmo el término proviene de la raíz hebrea que significa acometer y se haya etimológicamente ligado a las nociones de ley enseñanza e instrucción es interesante un poco para la comprensión que en las antiguas escrituras hebreas no figuraban las consonantes perdón las vocales aunque oralmente se utilizaban a la hora que se escribía en el antiguo hebreo solamente se colocaban las consonantes como estamos viendo ahí entre paréntesis para el judaísmo la Torah es la ley según la tradición común al judaísmo y al cristianismo involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel el término Torah se refiere específicamente a los cinco primeros libros bíblicos el pentateuco al que se conoce también como los cinco libros de Moisés en su sentido más amplio cuando el término Torah implica todos los libros de la Biblia hebrea los israelitas suelen denominarla Tanaj se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea los libros que forman el pentateuco son Génesis en el comienzo Éxodo Nombres Levítico y llamó Números en el desierto Deuteronomio Palabras Cosas Leyes Según la tradición hebrea los cinco libros del pentateuco fueron escritos por Moisés quien recibió la revelación directamente de Dios en el monte Sinaí por lo cual se define como la instrucción dada por Dios para su pueblo a través de Moisés aunque los autores rabínicos difieren en los detalles la doctrina ortodoxa del judaísmo sostiene que la totalidad de la Torah proviene directamente de la inspiración divina y que por lo tanto todos los detalles del texto desde el léxico hasta la puntuación son significativos si bien la Torah constituye el núcleo de la revelación divina esta contiene otros libros los judíos consideran de origen divino a los Nevi'im o libros de los profetas mayores ¿qué pasó? para pasar la diapositiva a ver el señor no doble intemi no 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 así lo Gracias. 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 Y los que tuvieron o libros de los escritos, el libro de los Salmos, el libro de Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastes, Lamentaciones, Esther, Daniela. Esdras, Nehemias y Crónicas, dividido en Crónicas 1 y Crónicas 2. El conjunto de estos 24 libros constituye el Tanaj, al que antiguamente se conocía como Micra, lectura. Estos libros forman las sagradas escrituras del judaísmo. Y es por ello que en hebreo se los llama Kitvei HaKodesh, escritos de la santidad. Y también Sifrei HaKodesh, libros de la santidad. Además de los libros enumerados, el judaísmo ortodoxo sostiene que junto con los escritos, el pueblo de Israel recibió también la revelación oral, que ha sido transmitida de generación en generación como parte inalienable de la tradición judía. Es a partir de las indicaciones y aclaraciones de la tradición oral, afirma que deben interpretarse las ambigüedades y dificultades del texto bíblico. Se conoce esta recopilación como Mishnah. A su vez, el contenido de la Mishnah fue objeto de debate, discusión y comentario por parte de los estudiosos de las comunidades judías en Israel y Babilonia. El resultado de estas discusiones dio lugar a nuevos volúmenes de comentarios llamados Gemara. Junto con la Mishnah, estos volúmenes constituyen el Talmud, la recopilación de la tradición rabínica. Los libros del Pentateuco narran en forma más o menos ordenada la historia y las vicisitudes del pueblo de Israel. Los cinco textos abarcan desde la creación del universo hasta la muerte del patriarca y legislador Moisés. En él aparecen los diez mandamientos del libro del Éxodo y los mandamientos del Levítico. El Pentateuco versa sobre la providencial elección del pueblo israelita por Dios como su pueblo escogido. Paradójicamente, esta elección divina significaría para los israelitas una amarga serie de desgracias por su desobediencia a Dios. De esta forma, cuenta el establecimiento de una teocracia, el otorgamiento de la tierra prometida a sus seguidores, la asunción de la ley ética, civil y religiosa y el largo periplo de los hebreos para salir de su esclavitud en Egipto y llegar a la tierra de Canaán. Aunque comienza de un modo extremadamente amplio desde la creación del mundo, a medida que la humanidad crece, se esparce, se multiplica y se diferencia, el Pentateuco comienza a restringir cada vez más la línea histórica que seguirá, concentrándose muy pronto, única y exclusivamente en la fracción de la que saldrá el pueblo elegido. A poco de encontrarla, se restringe aún más, narrando solamente las penurias y éxitos de los israelitas desde su salida de Egipto a su llegada a Canaán. El papel religioso de Moisés no se conoce con certeza. Fue sin duda un patriarca, pero la novedad y la originalidad de la religión judía no permite establecer con seguridad si fue un sacerdote, un profeta o un teólogo, o simplemente un líder social. Las leyes que aún hoy siguen rigiendo la vida judía parecen ser obra de Moisés, lo que le ha valido el título del legislador. Las leyes que componen la segunda parte del Deuteronomio se atribuyen a su pluma en el propio libro. Explicando, perdón, explicándose que en la persona del patriarca confluye la tradición religiosa, la administración de la alianza con Yahvé y la autoridad sobre la ética y la moral. El Pentateuco es la base y la regulación de la vida judía, y así lo ha sido desde la propia fecha de su composición, porque explica las relaciones concretas de Dios con el mundo y el hombre. Desde el principio, los libros no solo se ocupan de responder pormenorizadamente a las preguntas que atormentan al hombre, de dónde salió el mundo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, por qué sufrimos y por qué morimos, sino que resuelve preguntas más técnicas y, si se quiere, más complejas, como los porqués de la relación única de Yahvé con Israel, el pacto, la justicia, la ley y la tradición. Lo que implica promesas genera esperanzas y es por ello que no se considera casual que el Pentateuco termine antes de la llegada de los judíos a la tierra prometida. Como libro de esperanza, deja las puertas abiertas a la imaginación, a la fe y a los fervores religiosos que se consumarán en los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los judíos? Por judíos se entiende no solo al grupo que observa o profesa la religión judía, sino también a los integrantes del mencionado pueblo o nación, más allá de que sean religiosos o laicos, agnósticos o incluso ateos. Ser judío no es solo un asunto de religión, sino también de condición. Y la condición judía es un resultado directo de las vicisitudes de su historia, raramente exentas de interacción con los demás pueblos. Inmediatamente después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y la pérdida del espacio territorial judío como país independiente en el 70 de nuestra era o de la era cristiana, tuvo lugar una gran dispersión de judíos por el mundo a la que se conoce como diáspora. Durante casi dos mil años, la gran mayoría de los judíos residió en tierras de otros pueblos, donde de algún modo u otro logró preservar su religión e identidad colectiva. La diáspora judía, resultado supuestamente del castigo enviado a los judíos por el Creador encolerizado a raíz de los pecados de su pueblo. El primer exilio involucró cierta diáspora judía y ocurrió en el año 586 a.C., cuando el rey de los babilonios, Nabucodonosor II, conquistó el reino de Judá, destruyendo el primer templo de Jerusalén y trasladando a los líderes judíos a Babilonia, en aquello que se conoce como el cautiverio en Babilonia. En el 537 a.C., casi 50 años más tarde, y tras haber conquistado a los babilonios, el rey persa, Ciro II el Grande, permitió a los judíos retornar a la tierra de Israel. Sin embargo, algunos judíos permanecieron en Mesopotamia, dando origen con el tiempo a una importante comunidad judía en Bagdad. El segundo exilio se produjo en el año 70 d.C., cuando el general romano Tito, futuro emperador, derrotó la revuelta judía y destruyó el segundo templo de Jerusalén. Un número aún mayor de judíos fue expulsado de Judea después de haber sido aplastada la rebelión de Pac-Hohab en el año 135 d.C. Desde entonces, los judíos se dispersaron por todo el imperio romano y posteriormente por el mundo, encontrándose en casi todos los países. Sin embargo, siempre hubo judíos que nunca salieron de la región del Levante Mediterráneo. Sin embargo, la presencia de comunidades judías en otros contextos geográficos se debió en algunos casos a la propia voluntad de algunos judíos de permanecer fuera de Israel, datando ello por lo menos de siete siglos antes del episodio aquí ilustrado. Más allá de la destrucción del templo, lo cierto es que históricamente los judíos obtuvieron derechos de ciudadanía dentro del imperio romano, donde mantuvieron sus tradiciones y además prosperaron. Acogidos por ser históricamente los primeros monoteístas tanto en tierras cristianas como musulmanas, los judíos se adaptaron a nuevos contextos, pero se encontraron generalmente ubicados en los márgenes de las sociedades no judías. Conocieron la tolerancia y el intercambio, pero también el anti-judaísmo. A pesar de ello, a menudo gozaron de cierta autonomía como grupo minoritario, particularmente en el plano religioso legal y su organización interna como comunidad judía. La dispersión de judíos por el mundo los convirtió en una minoría religiosa y cultural en numerosos países, lo cual dio lugar a siglos de convivencia pacífica y desarrollo, pero también provocó choques que dieron lugar a persecuciones, matanzas y expulsiones colectivas. Desde que existen los judíos no se consideran únicamente judíos, es decir, creyentes de una religión llamada judaísmo, sino una nación cuyos miembros son procedentes del reino de Israel luego de Judea, Sion, con Jerusalén como ciudad santa. En consecuencia, según la ley judaica Halayá, todo judío sigue integrado en su pueblo aunque haya dejado de practicar el judaísmo y aunque rechace su judeidad convirtiéndose. Ser judío, pues, no es como ser cristiano porque incluso cuando el judío abandona su religión sigue formando parte del pueblo judío y por consiguiente de la historia de este pueblo. Vamos a ver ahora el aspecto filosófico. La filosofía judía como la explicación de las creencias y las prácticas hebreas se encuentra enmarcada dentro de conceptos y normas filosóficas universales. Debe ser considerada como un producto de la tradición bíblica y rabínica pero a la vez abarca la literatura filosófica escrita en hebreo a partir de la segunda mitad de la edad media así como las diversas filosofías seculares formuladas por pensadores judíos en siglos posteriores. A pesar de que las tradiciones rabínicas y bíblicas eran básicamente producto de las propias comunidades judías la filosofía que de ellas emana surgió y floreció conforme los judíos fueron incorporando los diversos cuestionamientos de las culturas circundantes. A lo largo de su historia esta filosofía se ha constituido esencialmente en un sistema de pensamiento religioso cuya preocupación fundamental se centra en tratar de lograr la armonía con la teología. A través de los siglos estos pensadores judíos estuvieron convencidos de que el judaísmo era un sistema capaz de ofrecer interpretaciones filosóficas y que por ende debía jugar un rol importante en la vida de una persona ilustrada. Estudiaron cómo las opiniones de los filósofos podían relacionarse con su propia tradición. Este interés los llevó a resolver una doble tarea interpretar y formalizar las enseñanzas del judaísmo a través de conceptos y argumentaciones filosóficas y refutar enseñanzas tanto filosóficas como religiosas cuando éstas entraban en conflicto con las creencias y prácticas judías. La filosofía se compone de tres apartados la filosofía judía por supuesto. Primer apartado interpretación de aspectos exclusivos a la tradición judía como la concepción mesiánica y el más allá la revelación la revelación el contenido y la eternidad de la Torá o Pentateuco o el carácter especial de la profecía de Moisés. Dos como filosofía religiosa atiende cuestiones comunes a otros sistemas como lo son la existencia divina y sus atributos la creación del mundo el fenómeno de la profecía el alma humana así como los principios generales de la conducta humana. Tres como sistema filosófico estudia temas de interés general como lo son la dimensión del ser la estructura y la naturaleza del universo y los argumentos y las categorías de la lógica. El impacto más profundo que provocan los judíos en nuestra cultura es la influencia de su modo de pensar sobre los problemas básicos de la existencia. Filón de Alejandría año 30 antes de Cristo al 50 después de Cristo es una figura clave para conocer la profunda relación entre judaísmo y helenismo en el siglo primero después de Cristo. Fue judío practicante su profundo dominio de la lengua la literatura y del modo especial la retórica griega lo convierten en una personalidad extraordinaria de su tiempo tanto por su exégesis de la Torah como por sus escritos apologéticos históricos y filosóficos su testimonio es de gran valor para todo estudio de la antigüedad clásica por los muchos datos que aporta acerca de la filosofía el pensamiento la educación y la tradición clásica en el momento histórico que le tocó vivir precisamente en un centro cultural de excepcional importancia dentro del imperio romano Maimónides 1338 1204 compuso en árabe un manual de lógica términos de lógica en el que hace una introducción a la lógica aristotélica y ofrece por primera vez una definición clara y concisa de los principales términos silogísticos que utiliza hace falta estudiar y comentar a profundidad las relaciones que han establecido en su larga conversación la filosofía y el judaísmo conversación que constituye la esencia y suma de todo el debate que está en las entrañas de la intelectualidad occidental cabe destacar que la relación entre la filosofía griega y el pensamiento judío se remonta a varios siglos atrás de la llamada era cristiana esto implica que hay al menos tres momentos distintos que marcan la relación uno cuando el mundo elenístico demandó del pueblo judío una asimilación forzada a sus intereses culturales lo que originó fue dos vertientes un judaísmo elenizado cuyo mayor representante fue filón de alejandría y un judaísmo tradicional que se desarrolló especialmente en las escuelas fariseas encargadas de la preservación oral de las normas que interpretaban y explicaban la Torah segundo cuando el judaísmo fariseo sobreviviente a la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo quedó bajo el poder de Roma imperio que continuará expandiendo los intereses elenistas pero a los que sumaría elementos de su particular idiosincrasia dando así origen a una mentalidad greco-romana mentalidad que pasará al tercer momento y se incluirá ya dentro del mundo cristiano como la teología medieval presunta sustentadora del saber bíblico antiguo que mezclaba sin rigor ideas hebreas con elaboraciones griegas en un latín artificial tercero con el renacimiento periodo en que los elementos intelectuales judaicos comenzaron a ser revisados y estudiados no sin cierto temor y recelo propio de una mentalidad europea que con su judeofobia le costaba convencional y culturalmente admitir que los muy perseguidos judíos usureros complotistas deicidas en su mentalidad tuvieran algo importante que decir en términos intelectuales cuarto por último si nos referimos a la filosofía etimológicamente desde el helenismo como amor a la sabiduría hemos de saber que tal concepto no se encuentra en la lengua hebrea pues los judíos solo según ellos solo pueden expresar el pensamiento de sus más calificados pensadores dicen que ellos no aman la sabiduría ellos buscan la sabiduría que es algo muy distinto conclusión el judaísmo es la más antigua religión monoteísta implica religión filosofía ley y tradición resuelve las preguntas existenciales del hombre es una religión de revelación divina ser judío es pertenecer a la comunidad descendiente de los patriarcas no obliga a creer en su Dios son el pueblo escogido de Dios el judaísmo ha aportado y contribuido a la civilización occidental bases filosóficas sobre las que ésta se fundamenta el judaísmo está extendido por todo el mundo sin embargo no pierde la forma de comunidad allí donde se encuentre y con esto creo haber dado una panorámica no solamente de la religión no 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 ¡Gracias!